¿Y ustedes siguen viendo el agresor? Sí, normal. Todas las noches, normal viene. Ella tiene 34 años. Él tiene su mujer, tiene su hija. Es una persona, como dice, teniendo su familia. ¿Cómo puede dañar a una niña? Y él se ha aprovechado el momento que yo no he estado. Le agarra fuerte los brazos, los hombros y la lleva allá en su cuarto. Dice que ella ha estado llorando. Me dice, mamá, yo le he llorado, que no me toque, que no me haga daño. Yo no quería, me dice, yo no quería. El comisario me dijo, pero, ¿estás seguro lo que va a denunciar? Me dijo cuatro veces, ¿estás seguro lo que va a denunciar? Sí, le digo, yo quiero denunciar esto. Me dijo, señora, lo que pasa con el sobrino de su esposo, yo quiero que usted piense bien, me dijo. Yo le digo, pero si usted no me hace caso ahorita, yo voy a llamar a la prensa porque eso no puede pasar ni en una comisaría. ¿Cuál es el nombre del policía que lo atendió? Que le dijo que piense bien la denuncia. ¿Cuál es la persona que recibió la denuncia? No puedo darle ninguna. Usted ha venido específicamente para el caso. No tiene nada que ver, yo tengo que conversar con la señora, por favor. Desde un momento me dijo, señora, esta no es una violación. Me dijo, bueno, pero si usted, como usted lo dice, yo tengo que poner lo que usted me dice, mamá. Señorita, le digo, pero si yo estoy diciendo que ha sido violación, yo ha sido violación porque yo le creo a mi hija. No aceptan que es una violación, que ha sido lo que ella ha querido. Piénsalo bien, tienes dos días de plazo para yo ir a su casa para que me dé plata, para que yo lo haga ver a mi hija, que lo haga estudiar y para que ella no siga la denuncia. ¿Le ofrecieron dinero? Me ofrecieron dinero, que ella ha sido la que le he estado coqueteando. Dice, él es hombre y tú sabes que los hombres, cuando le cocotean a alguien, los hombres van donde sea parados. ¿Qué mentalidad le digo? Porque yo también tengo dos hijos hombres. No puede ser esa mentalidad. Aunque no tengo plata, aunque no tengo nada, yo voy a seguir hasta el último. Yo no lo hago por mí, lo hago por mi hija y yo tengo mis tres hijas. Y yo tengo que demostrarles a ellas, más que todo, que diciendo la verdad va a poder todo. Yo tengo que demostrarles que sí, que sí se puede.